¡Choco salvaje soy yo! De otra forma Quince segundos después ¡Oh my God! Este parece el diablito ¿Solo quince segundos? ¿Apenas para hacerlo carnitas también? ¿Qué está diciendo usted? No, nada Cállate o vamos a matarte ¡No! ¡Choco salvaje! Choco salvaje soy yo. Choco salvaje está en peligro. Los jeques saben de la lámpara y la quieren a como dé lugar. Yo contesto. No, yo, dámelo. Yo primero. Erasno, cálmalas, brody. Contesta, garbanzo. Bueno. ¿Qué? No puede ser. ¿Quieres que vaya para allá y me entregue a ellos para que me hagan el amor, para que te suelten? Uy, yo te acompaño, garbanzo. ¿Qué pasó? A Choco salvaje la tienen capturada. Espérame, ¿qué dices? Ah, ¿que quieren la lámpara? A ver, garbanzo, presta. Bueno. No, 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 no la vayan a matar, por favor. Yo les doy la lámpara, pero con una condición de que me regalen un pozo petrolero. ¿Y qué más pido, güey? Poli, un pozo de gas natural, brody. ¡Y un pozo de gas natural! ¿Neta? Dicen que sí, güey. ¡Yeah! Choco salvaje soy yo. Treinta minutos después, ya en la suite El Jeque. Solo tienes que firmar aquí y el pozo de petróleo será tuyo y también el pozo de gas natural. Oiga, ¿en dinero? ¿Como cuánto es o qué? Con ese dinero tú puedes comprar todo México. Sí, sí, pero no le des la lámpara, brody, hasta que te deposite el dinero o los cuatrillones que dijo. Trato hecho, los tengo en cash. Ahí tengo todos los billetes en costales. Ahorita se los voy a mandar en los camellos. Van a venir cargados por toda la calle. Va a aparecer un desfile de camellos llenos de dinero. Ahora, ¿cuánto quieren? Todos a la ch*** llenos de dinero. Ahora Erasno y los muchachos ya tienen mucho dinero, pero ¿qué harán con él? Yo digo, güey, que hay que comprar todas las entradas de los partidos de México y nomás vamos nosotros para salir a la tele. Y que digan, solo están estas seis personas y son de show de Rasly la Chocolata, ¿te imaginas? No, no, no. Mejor ¿por qué no compramos al gobierno y que nos dejen hacer un desfile LGBT Plus? ¡El primero en Catar! Oye, brody, es mucho dinero. Podemos, no sé, pagarle a los mandilones para que se divorcien de las leonas, brody. Y luego los traemos aquí a Catar, desde México, Estados Unidos. Agarramos un avión para ellos para que celebren que son libres. Yo tengo una mejor idea. ¿Por qué mejor no buscamos ingredientes para hacer pan de coco y toda la comida garífuna y ponemos un escenario en el FanFest y empiezo a cantar Soy el Caliente para... No, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya. Shh, estúpidos, les diré la verdad. O sea, Erasno, antes de que les des la lámpara a ese hombre, te diré la verdad. Esa es la lámpara del genio. O sea, ¿por qué mejor no la frotamos y le pedimos que nos diga dónde está el tesoro de Tutankamón? Y Ramsés el Grande. Ese tesoro tiene un valor para comprar la Tierra, Marte, Júpiter juntos y hasta nos hora para hacer unos departamentos en la luna. Erasno, ya dile la verdad, brody. Sí, ya dile la verdad. No me veas así, Erasno, ya dile qué onda con la lámpara. No me digas que ya la perdiste. No, choco. ¿Ya se las diste? No, choco, lo que pasa es de que no es la lámpara de Aladín o la lámpara del genio. A ver, presta para acá. ¿What? Una lámpara de pilas estúpidos. Finalmente, Choco Salvaje se dio cuenta que la lámpara no es la del genio y solo es una lámpara de pilas. Pero la buena noticia es que ya tienen mucho dinero y ya algo tienen que hacer con él. Oigan, jueyes, a mí me falta decir para qué queremos ese dinero. A ver, ¿para qué? Pues para comprar a los jugadores que jueguen contra México y así avanzar a la final y ser campeones. Pero no solo ellos van a ser campeones, también nosotros. También más de 137 millones de mexicanos celebrarán el campeonato del mundo. ¿Se imaginan? El Zócalo, la Minerma, todo el país. En Estados Unidos, en la Placita Olvera, en la Villita de Chicago. Nuestros niños van a ver como ejemplo a estos jugadores y seremos los mejores del mundo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Guau, no lo había pensado! ¡Qué padre sería ganar un mundial! ¡Ay, hasta se me puso la piel más chinita, así como de gallinita! Brody, me gusta la idea. Erasno ya tiene un plan de qué hará con el dinero. Será comprar a los jugadores rivales para que México avance y sea campeón. Porque como dice la frase mexicana... ¡El que no tranza, no avanza! ¡Viva México, cabr**es! ¡Choco, salvaje, soy yo! Si México gana este partido, Argentina queda eliminada después de perder con Arabi en su primer partido. ¡Ahí viene Messi! ¡Messi! 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 ¡Parece que está anotando un autogol! ¡Gol! ¿Pero qué pasa? ¡Messi! 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 ¡Anota un autogol de último minuto! ¡Y México! ¡Gana 1 a 0! ¡Argentina! ¡Queda eliminado! ¡Pero qué locura! Messi, perdón, si has metido a un autogol en tu club de portería y has dejado a la Argentina eliminado. Esto ha sido un fracaso. ¿Qué piensas de ser, Messi? Es difícil. Como dije recién, es un momento duro para realizar. Lo primero que se me viene y se terminó para mí la selección. No es para mí. Lamentablemente lo busqué. Era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. Sí, sí, sí. Nosotros lo compramos. Ya le mandamos el dinero a Mbappé para que no juegue el partido contra México. México ya dejó fuera a Argentina y ahora a Francia. México está en el quinto partido y en cuartos de final. Esto es historia. Lo raro es que Mbappé no quiso jugar y nadie sabe por qué. Ya le mandamos el dinero a Neymar para que juegue mal y pierda Brasil. Señoras y señores, México en cuartos de final elimina a Brasil. Pero el penal que falló Neymar parece que lo hizo. Atrede, parece que se vendió y lo falló. Espantoso, tirititito, el oso del mundial. Oye, Neymar, pero ¿cómo es posible que has fallado ese penal? Penálico, por tu culpa, Brasil ha quedado eliminado. Otro día no pude marcar. He fallado en el penalti, pero no pasa nada. Tiene que seguir adelante. Erasno, ya le entregamos el dinero a Cristiano para que meta un autogol y nos haga dos penales. Señoras y señores, México deja fuera a Francia, a Brasil. Ahora Portugal en semifinales, pero ¿cómo es posible que el bicho haya hecho dos penales CR7 y meta un autogol? Esto no huele, apesta raro. México está en la final de la Copa del Mundo. México ya está en la final de la Copa del Mundo. ¿Contra quién la jugará? No te lo pierdas en el siguiente capítulo. Choco salvaje soy yo.